¿Cómo se hizo la portada de La Razón de Hoy? Las fotografías panorámicas como la realizada en el periódico La Razón de Hoy se pueden hacer mediante el uso de dos técnicas, o bien con el uso de un objetivo ojo de pez, que ofrece una imagen continua pero distorsionada de la realidad, o bien mediante el uso, como en este caso, de un montaje de seis fotografías que son acopladas mediante el sistema de software Photomergue de Photoshop. Como podemos mostrar, seleccionamos las seis imágenes y dejamos al software que acomple dichas imágenes. El resultado es una panorámica de la plaza de Neptuno de ayer. En ocasiones este ensamblado produce algunos fallos con sujetos en movimiento y, como advierte el propio manual del programa utilizado. Estos errores en la imagen final, La Razón, no los intentamos subsanar porque precisamente evitamos ejercer manipulaciones sobre la imagen.